Me arrastró, ahí está mi mamá, el testigo, ¿cierto? Sí, él me arrastró, me arrastró para allá, para allá, para el monte. Ajá, el hombre no me quería dejar, me acosaba. Yo tuve que salir de aquí, pues decidimos con él irnos para allá, pero no pudimos, pues. Como Dios nos ayude, va, pero aquí no hay mucho trabajo. Ya, iba solo eso. Es que no viro yo por los lentes. Quíteselo. Es que por el humo me hace mal. Mejor no se lese porque va a arruinar el comal. No, en serio, es que yo la tiré de un solo. Uy, chica. Lo grabé por si acaso, para que no digas que yo me estoy riendo. Dios, es que dio risa como... No, es que mi rap es... Ay, no. No, yo se me haga la toma, pero la tengo que poner y ese sonido oscuro. Están sudándola, ¿sí? No, porque ya soy así luchado, siento mucho, pero me dio risa. Ay, qué podía hacer. No puedo enojarme, mamá. Entonces, doña Ana, eso es lo que usted ha sufrido y ya ha padecido. Vaya, ahora yo quiero preguntarle algo más que todo a las dos, pero no sé si usted puede pararse allá con su mamá para conversar. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Vaya. Miren pues, doña Ana y doña Gloria principalmente, ¿verdad? Yo no sé cómo están ustedes actualmente como personas, ¿verdad? Con problemas familiares o tal vez están en disgusto, tal vez ustedes ya quieren dejar todo en el olvido y comenzar de nuevo, ¿verdad? Como ahorita me doy cuenta yo que ya están aquí juntas viviendo. Entonces, yo no sé qué sienten ustedes. Por ejemplo, me dice Ana, ¿verdad? Que ella quisiera, pues, este, de repente me comentaba, comentaba el marido, ¿verdad? De que estar juntos así, pues, a la larga trae problemas, quiera o no, ¿verdad? Aunque aquí ustedes son la misma familia, pero fíjense que entre la misma familia, tal vez no son problemas grandes, pero siempre hay disgustos. Entonces, todo eso es algo, digamos, complicado. Yo no sé cómo está la situación de ustedes, pero yo le quiero decir algo, ¿verdad? Que al menos quiero que lo platiquen, lo piensen, lo conversen y después me cuentan. Esta es una persona que está allá en Estados Unidos y me está diciendo platicar esto con ella. Ella me dice, mira, ella, ella, cuando íbamos para allá, íbamos a ir para allá, pero cuando íbamos a llegar allá, se le iba a platicar lo mismo a usted. Pero qué bueno que usted me dijo de que se iban a salir porque la casa no estaba en buenas condiciones. Y también que, como le digo, mi suero no me hiciera el endentillo. Ah, peor, va. Peor. Va, entonces me dice ella, yo quiero ver si se puede, digamos, arreglar algo de la casa. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Allá era ponerle un poco de piso, digamos, piso a la casa, arreglar bien con láminas o algo así. Entonces yo le dije, fíjese que ahorita ya no están ellas allá. Ellas se vinieron para acá. Le conté, le expliqué todo, por qué razón. Y ella dice que le da tristeza a las dos niñas especiales que usted tiene porque creo que ella tiene una y dice que a ella le duele mucho ver eso. Ay, Dios, si usted viera, duele el corazón. Duele, duele. Sinceramente solo una madre es... Los niños, va, sano, va. Uno mira, pero mira a los postrados usted. A mí me da mucha tristeza como madre, mire. Yo no tengo ese corazón de decir, sí, que no la voy a querer, ¿no? Yo no dejaría a ellas. Sí, sí, sí. Yo siempre velé por ellas. Ajá, yo siempre velé por ellas. Y es por eso que logró la pensión de la nenita. Por eso. Ajá, ya, ya. O sea que aunque usted estaba lejos, tan siquiera ella estaba, digamos, con... A ella le dejé yo lo que es la tarjeta del Banrural, la dejé yo a ella para que le accedí mi cuenta a ella. Con que el papá se haga, digamos, responsable porque a veces se les olvida de positar. Vaya, entonces me dice ella, ¿verdad? La plática con las dos, me dijo, porque esto es una plática de madre, de madre e hija. Ella quiere ver qué posibilidades hay de que ustedes, digamos, ya no se muevan de aquí. O si se van a mover. Porque ella, donde están las niñas, quiere por lo menos arreglar el piso. Sí, claro. Porque ella no quiere que... Que... Que vivan, digamos, esto es lodo. Si usted se da cuenta, aquí se moja y eso se comienza el lodo. Imagínate el lodo aquí, ¿cómo estaba yo allá? Ahí está. Estaba el agua abajo. Va, eso me dijo ella. Entonces me dijo, preguntarle, me dijo, y si depende lo que digan, lo que decidan, pues ya veo yo en qué puedo apoyar. Va, echar piso adentro, dividir tal vez de alguna forma con láminas, algo así, para que tengan privacidad, ¿verdad? En que sea, mire, yo se lo voy a agradecer mucho a esa persona. Es una mujer, ¿verdad? Es una mujer. Yo se lo agradezco como mujer que soy, va, como madre, como tener esas dos niñas, va, como tener mis dos hijas así, y ella va, se ha compadecido porque también ella va, sabe cómo es tener niñas así. Ese es el otro caso, ¿verdad? De que si se logra hacer eso, como gracias a Dios, pues las láminas de arriba no están tan dañadas. Yo creo que las de arriba están algo buenas, ¿verdad? Sí, están buenas. Entonces, ella me comentaba eso, después me dice, por ejemplo, eso se lo estoy platicando para que ustedes lo platiquen cuando nosotros nos vayamos de aquí, ¿verdad? Ustedes pónganse de acuerdo, se sientan y planean qué es lo mejor, o si usted dice, no, pero es que yo me voy a ir de aquí porque él no quiere estar acá y pues voy a seguir a mi pareja, o no sé, ¿verdad? Esas ya son decisiones que ustedes tienen que platicar como familia, juntas. No, yo lo digo porque quieras estar con mis hijas. Eso es lo bueno, ¿verdad? Porque, fíjense, yo le voy a decir una cosa. Usted puede seguir a su marido, por ejemplo, ahorita tal vez su marido, digamos que él la quiere y todo, qué bien, perfecto. Pero también pongamos en cuenta que en algún momento, pues, tal vez él se puede cansar, ¿verdad? Digamos un ejemplo así. Y usted no se puede cansar de sus hijas porque toda la vida va a vivir con ellas. Sí, yo se lo he dicho a él. Yo de mis hijas, yo a ella no la voy a dejar por él. A mi niña, no la voy a dejar. Eso, qué bueno. Así me decía mi suegra, vaya a dejar a las niñas allá en un lugar donde la... La mantengan, o si no, con el papá. Porque mi hijo no es su responsabilidad, decía que era ella, vaya. Sí, qué bueno. Entonces yo, yo lo que si esa persona me va a apoyar, de una vez lo estoy diciendo, vaya. Que sea aquí. Dividir, dividir, sí. En ese caso, como le comento, ¿verdad? Pues, ¿a usted le gustaría eso? Ahora, la plática que debe tener es con su mamá, ¿verdad? De a ver a qué acuerdo llega. Y yo quiero que lo tomen, digamos, despacio. Que platique con sus hijos. Que platique usted con ella. Que vean qué posibilidad es. Porque ella me dijo, mira, si echamos la tortita de cemento por acá, me dijo. Esa es una. Y como ella escuchó que usted quiere emprender un negocio. Dice, ver si la puede apoyar tan siquiera con el primer paso. Dice, ya después ella que siga para adelante, ¿no? Porque yo solo una vez la puedo apoyar, me dijo. O si lo logro, me dijo. Pero después yo lo que quiero es que las niñas ya no caminen aquí, ¿ve? En el suelo, en el lodo. Pero me dijo, si ella tantea irse para otro lado. Porque el marido tal vez no se siente bien o no quiere estar. Entonces, vamos a desperdiciar esa ayuda. Se va a quedar aquí, ¿no es cierto? Va la abuela, va a estar bien y todo. Pero ella, como a donde usted vaya, va a llevar a la niña. Entonces, ella lo que no quiere es que tal vez de aquí entre un mes, unos dos, seis meses. Usted diga, ya me voy de aquí mejor. Porque él se va a ir. Entonces, usted lo va a ir. Si él se quiere ir así fuera, pues ahí están las puertas. Sí, pues. Ajá, pero no. Va, entonces platique eso. Platique eso con su mamá. Platíquenos bien así. Por mí yo sintié la calidad, ¿verdad? Que ustedes dijeran, vamos a ponernos de acuerdo. Pónganse de acuerdo de dónde se va a dividir el lugar. La división no significa, doña Gloria, que le van a quitar su terreno. Simplemente es dividiendo cuartos, digamos. Es como para que, digamos, doña Gloria de aquí para allá y usted para acá. Pero legalmente la dueña sigue siendo doña Gloria, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Ya si algún día doña Gloria le dice, bueno, mi hija, esto es tuyo. Yo ya estoy muy grande. Es tu herencia. Entonces, ya cambia la cosa, ¿verdad? Eso ya tiene que nacer de ella. Entonces yo le comento eso, ¿verdad? Para que ustedes platiquen. Y pues algún día, ¿verdad? Salgan adelante. Pues yo pienso que es una buena idea de que le pongan un negocio. Usted dice que le gusta la venta. A mí me gusta la venta. ¿Qué ventas ha logrado? A mí me gustaría poner una, por ejemplo, chorascos, pues. Ajá. Ay, estas cosas ricas. Ajá, chorascos. Y yo mostré, le mandé un video a ella, diciéndole, mire, ella quiere poner más o menos esto. Como usted me había comentado ya, ¿verdad? Ajá. Ella quiere poner una venta de carnitas por aquí, o algo así. Le dije yo, de churrascos. Y le mostré en la calle. Le dije, mire, esta es su orilla de calle. Es un buen punto, luego, porque aquí pasa gente, parancarros. Donde usted vivía, ahí, ni saliendo a vender, se vende, creo yo, ¿verdad? Porque es realmente una aldea muy chiquita. Muy metida. Ajá. En cambio, aquí es una aldea muy, muy, digo, aquí es un, aquí es un cruce. Ajá. Es más, aquí pasa la, la Panamericana o Interamericana, no sé cómo se llama esta. Pacífico. Este, esta, que pasa aquí, digamos, es la conexión entre México y Guatemala. O sea, que es una de las calles principales. Principal, sí, sí. Entonces, por esa razón, es un lugar, es un punto. Aclaro que, quiera o no, va a Guatemala, pues, aunque sea, digamos, calle principal, siempre hay necesidad y, digamos, pobreza o siempre. Entonces, doña Ana y doña Gloria, platiquen eso despacio. Después, ya cuando ustedes están listos o algo así, me mandan un mensaje, me platica. Entonces, yo platico ya con ella más tranquilo, ¿verdad? Porque si ustedes se llegan a un acuerdo así, es bueno, porque al final les servían por las niñas, ¿verdad? No sé si podemos ver dónde está su hija para que, para que, porque la gente va a ver el video y no va a ver de quién estamos hablando. Así, pues, ahí está. Aunque, ahí es la nena. Esa es la nena, miren. Yo no la había visto de cerca, fíjense. Ajá, aquí está. De cerca. Son las dos. Son las dos, ¿verdad? Ajá, son las dos. Fue que no tenía cama, pues, ahí con la hermanita se duerme con ella, manch. Oh, ahí se duermen juntas. Ahí se quedó la cama. Ahí me da pena dejarla, pues, porque ya está. Sí, pues. Ahí se puede caer. Ana, esa es mi nena, era la que... ¿Quién es más grande de las dos? Ella. La... La más grande es ella. Ah, la más grande es ella. Ella es la última. Ella es la última. Ella es la última. Ok. Y lo más recomendable, fíjense, doña Ana, sería ya vamos a tener más, porque en caso de que, tal vez, cueste, digamos, imagínese cuesta con dos, ¿verdad? Con dos especiales, imagínese ya otro más, ya sería un problema más grande, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, tenemos aquí este lugar. Si se dan cuenta, pues, ellos están utilizando la pared del vecino. Están usando la pared del vecino, pero mientras no destruyan la otra casa, no pasa nada. Este, y aquí están utilizando una pared, digamos, que es de... Es como una pared que se usaban para dividir la carretera. Entonces, gracias a Dios el pecho está estable, está bien. Pero lo que sí no está bien, sería el piso, ¿verdad? Y sería donde podríamos, digamos, hacer el trabajo que ella nos está comentando. Entonces, aquí estamos con doña Ana, con la nena, este, pequeña. ¿Cómo se llama la pequeñita? Ella se llama Esmeralda. Esmeralda. ¿Y la otra nena? La otra se llama Nidia. Nidia. ¿A ella le cortaron el pelo o así le gusta tenerlo? Es que uno se lo deja crecer, pues, ella se lo chupa. ¡Aaah! Ya, ya, ya. Se lo chupa y es malo que chupe el pelo. Sí, porque, pues, comen. A veces, a veces lo comen. Y se les... Sí, comen. Aunque no crean. Lo comenzaban más con así, ves, lo empiezan a tragar. Yo he visto niños así, ves, que les gusta morderse a las niñas. Muerden así, ves. Y cuando tienen un pelo, ves, pues, ellos se lo tragan. O cuando lo tienen así en la boca, ves, y empiezan a comer algo. Y una vez... Puede ser malo, digo yo, no sé. Ah, si es malo. Puede ser. Vaya. Entonces, doña Ana, ¿dónde pondría su negocio? ¿Usted será que nos podría mostrar? Aquí. ¿De este lado? Mirza, venga a ver la nena. Por aquí. Ok. O sea, abriría ese lugar. Ajá. Aquí, mire. Aquí, yo pensaba, como hay una puertecita, yo pensaba ahí, mire, enfrente. O sea, hacer como una galerita aquí, ¿verdad? Una galerita pequeña, pues. Porque no puede agarrar calle, ¿verdad? No, este, no. Aquí, miren. Sí. Ah, así como está eso. Ajá. Puesto, sí. Más, 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 y más de todo eso. Sí, pues. Ajá. Vaya. O sea que, la galera se haría, digamos, así como está la otra, ¿verdad? Ajá. La más para arriba, ahí voy yo, más para arriba. Sí, un poquito más para arriba, ¿verdad? Se haría así como, pero en ese estilo, ¿verdad? En ese estilo. Pero sería cortito, porque allá ya es calle, ¿verdad? Es calle, sí. O sea que, básicamente, todo eso se tendría que abrir. Se tendría que abrir. Sí, pues, tendría que abrir todo, va. Se abrir para que la gente vea, pues, como está cerrado. Sí, pues, cierto. Ajá. Vean nada más el espacito que ya tiene. Ok. Se taparía, digamos, de aquí para allá. Para que el agua en casa que azote, usted pueda entrar y salir, entrar y salir rápido. A su como se llama. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que se vendería eso? Y se vende. Ajá. Se vende. Se vende. Se vende. ¿Han intentado vender algo aquí alguna vez? Sí, yo intentaba, o sea, hacía venta de tostada. Aquí. Ajá. Y se vendía yo, mandaba ofrecer, sí, compra. Imagínense, poniéndolo así en aire. Aquí te huele el olor, vale. Ah, sí. Sí, cierto, cierto. Hasta nosotros pasaríamos a comer aquí, o? Ajá. Sí, pues. Ahorita. Ajá. Ajá. Entonces, muchachos, yo sé que, este, en un video anterior, pues, quizá, eh, vieron, digamos, otra cara de la moneda, ¿verdad? Tal vez pensaron que doña Ana no necesita, pero, de mi parte, yo siento que por las dos niñas especiales, pues, y si ella quiere luchar por ellas, pues, qué bueno, ¿verdad? Que hay una persona queriendo apoyar. Sí. Yo sé que, pues, mucha gente va a decir, ah, no, es que ella está joven, puede ir a trabajar. El problema es que ella no se puede alejar de sus hijas, y como ella dice, yo no voy a dejar a mis hijas, ni por un hombre, digo, oye, así va, al contrario, ¿verdad? El hombre está tratando de apoyarla con sus dos hijas especiales. Sí. Eso es un punto a favor de aquel, ¿verdad? Porque, a veces es tan difícil que, 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 aunque las niñas estén buenas, se haga cargo, alguien va a menos y siendo especial, ya no, ya es una carga que no se quiere echar cualquiera, ¿verdad? Entonces, pues, vea doña Ana, entonces, vamos a pasar a la cocina, que bueno que aquí sería el negocio, ¿verdad? Espere, le voy a tomar una foto aquí de doña Ana. ¿Cómo? Puede pararse ahí una puerta, ahí, 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 párese ahí. Ahí, vamos a tomar una foto aquí, que aquí va a ser el negocio. Bueno, ahora sí. Pasemos entonces para allá adentro. Ahí está. Vamos a pasar allá adentro, entonces. Bueno, aquí sería el punto donde, donde está, digamos, el punto. Yo creo que este ya no le pertenece a ellos, ¿verdad? No, porque la pared de ellas aquí pasa, ¿verdad? Sí, es cierto. Eso ya no es de ustedes, ¿verdad? Sí, eso también. ¿Ese ya no es de ustedes? Sí. Sí. Bueno, estamos viendo otra área, muchas, donde podría ser. Si se viene, ve. ¿Es aquí? Sí, aquí viene. ¿Aquí? Que va así, de ahí así, de ahí así para allá. O sea que básicamente, el fin es aquí. Tenemos también aquí, viendo la otra parte de la casa, que es aquí, donde podría ser. Y se dan cuenta, es la mera orilla de la carretera, ¿verdad? Y allá tenemos al marido, ¿verdad? Pues que él está más que todo, yo pensé que estaba trabajando. Que si me dicen él que están, más que todo está pendiente ahí, para llenar las bolsas, llenar las cajas que se van vendiendo. Porque eso fue lo que estaba haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, sí, doña Ana, pasemos allá a la cocina. Entonces, ya vimos más que todo. Yo creo que con esto, doña... De... ¿Cómo se llama la persona, pues? Déjenme ver la persona que me estaba escribiendo. Se llama... Vamos a ver, se llama... Miriam se llama la señora. Miriam se llama la persona. Miriam se llama la persona. Ella es la que está más que todo tratando, ¿verdad? Tratando. Ella es la que está consultando todo esto. Entonces, pues, platiquen bien, bien ustedes, doña Gloria y doña Ana, tranquilas. Platiquen bien. Cuando ustedes ya sienten que tienen todo, más que todo claro, ya me escriben y yo veo cómo platicar con ella, ¿verdad? O sea, yo les voy a comentar, les voy a decir, fíjense que esto y esto decidieron. Si ustedes dicen que sí, pues yo les digo a ella también que sí. Y si ella dice que tal vez van a ir para otro lugar, pues ella me dirá qué se puede hacer, ¿verdad? Porque ella es la que... Bueno, yo digo que aquí... Ah, aquí mejor, sí. Mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Sí, pues... Por una parte sería bueno. Es más, sería lo mejor. Primero que nada, porque aunque usted tal vez... Imagínese que por un ejemplo, que el muchacho va, no se decide ir ni nada, está apoyándome. Usted ha visto, va, que hay parejas que se apoyan en un negocio. Por ejemplo, que no consiguieran un trabajo rápido, pues, se apoyan en un negocio o algo, ¿verdad? Apoyan. También. Ajá. Y sí, porque se necesita mano también para trabajar. Sí, necesita mano. Y al contrario, si uno tiene un negocio propio y si lo sabe administrar, por ejemplo, no comerse la ganancia. Ajá. El negocio va creciendo. Va creciendo. Sí, cierto. Entonces, sí, pues, gracias a Angel, Angelina, por esta donación que hizo. Ya pasamos aquí en Doña Gloria, entonces nos vamos a despedir. Va, pues, Doña Ana. Pues. Entonces, en otro día nos vemos. Gracias, pues, siempre. Gracias. Va, pues. Adiós, wey. Adiós, wey. Adiós, wey. Adiós, wey. Adiós, wey. Adiós, wey. Adiós, wey.